jamás agradece a petro y body por retirar embajadores en israel la pretensión de jamás es sumar otros jefes de estados en la misma dirección su intención es que los países árabes e islámicos que han normalizado sus vínculos con raíz sigan los pasos de bolivia y rompan todas las relaciones con esta entidad los del grupo de puebla ya se encaminaron por gabriela moreno para pan and post las muestras de apoyo que está recibiendo el grupo terrorista palestino jamás por parte del presidente china y gabriel boric así como de su par colombiano gustavo petro con el llamado a consulta de sus embajadores en israel tiene a la organización islámica elogiando a ambos mandatarios por la medida diplomática que sin ninguna duda valía sus violentos ataques en territorio hebreo agradecemos el anuncio de la república de chile y colombia de retirar a sus embajadores de la entidad sionista en protesta por las agresiones y masacres cometidas por la ocupación nazi sionista en la praga de gaza hace 25 días sus posiciones honorables quedarán inmortalizadas indicó el grupo en un comunicado donde deja a un lado el impacto de su incursión sorpresa en su heredad y con el cual causó 1.400 muertes y secuestró a otras 229 personas la gratitud oportunista de jamás también se extendió a bolivia el gobierno del socialista albizarse ganó un guiño de reconocimiento por romper relaciones diplomáticas con israel nación que el organismo terrorista que tachó como una potencia ocupante de hecho para el grupo extremista palestino la decisión del mandatario representa una valiente postura si bien es perentorio aclarar que regreso los embajadores a sus países hasta ahora no es una decisión permanente y está bajo evaluación de ambas cancillerías sin embargo el grupo terrorista jamás agradeció a los gobiernos de colombia chile el gesto que para ellos equivale a un retiro de los representantes diplomáticos con esta narrativa la pretensión de jamás es sumar otros jefes de estado en la misma dirección su intención es que los países árabes islámicos que han normalizado sus vínculos con israel sigan los pasos de bolivia y rompan todas las relaciones con esta entidad los del grupo de puebla ya se encaminaron todo tiene sentido la decisión de boric de mover de israel a santiago su embajador era casi esperarse cuando ha estado reacio a llamar terrorista jamás para hacerlo espera que la organización de naciones unidas o no haga la distinción tal como ocurrió con al-qaeda boko haram y el estado islámico allí es cuando pretende plegarse sin embargo aguardar por semejante pronunciamiento es absurdo en el consejo de seguridad no hay consenso sobre la situación en oriente medio debido a la presión que ejerce en bolivia argentina brasil cuba nicaragua rusa y china para evitar el veto a jamás además boric no necesita la onu para condenar a jamás la mejor evidencia es que australia canadá y reino unido ya en sus listados de grupos terroristas también japón y paraguay e incluso eeuu los incorporó a la clasificación desde 1997 y la unión europea en 2003 una posición con sentido la tibia seboric tiene sentido ahora cuando de forma abierta y directa reprocha el primer ministro israelí benjamín netanyahu las inaceptables violaciones de derechos de nacional humanitario en que ha incurrido israel en la franja de gaza dice que chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que sus operaciones militares no respetan normas fundamentales las de jamás si no lo aclara tampoco su cancillería por esa razón seguramente el portavoz del ministerio exteriores israelí león hayat lo exhortó a respaldar el derecho un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exigir la liberación inmediata de todos los secuestrados el funcionario pidió a boric recordar que entre las víctimas del atroce ataque terrorista de jamás del 7 de octubre hay también chilenos hayat no habla con vaivenes deja claro que el estado israel está en una guerra que le fue impuesta una guerra contra una organización terrorista que utiliza a los civiles de la franja de gaza como escudos humanos comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y viola los derechos humanos de los civiles de gaza y de los civiles de israel el mensaje sin titubeos es para petro también a los dos el ministro israelí les pidió tras llamar a consulta a los embajadores de israel condenar de forma explícita a la organización terrorista jamás que masacró y secuestró niños mujeres ancianos y bebés el eco en la casa de nariño resonará poco porque las ideas del mandatario colombiano sobre el conflicto donde cuestiona israel son compartidas a través del canal de telegram del grupo terrorista jamás y hasta enaltecidas por gichang hasem miembro de la dirección del movimiento en el extranjero en el extranjero